Muy buenas tardes y gracias al equipo de Noticias Univision Notivalle. Vámonos directo al reporte de hoy desde el periódico La Crónica de Mexicali. Un niño de 4 años y una mujer de 20 murieron en el choque entre un camión de volteo y una camioneta Jeep Cherokee, registrado ayer en el Valle de Mexicali. El percance ocurrió en el kilómetro 15 de la carretera que conduce del ejido Durango a Colonias Nuevas, frente al ejido Francisco Munguía. En la camioneta viajaban otras dos mujeres de 35 y 60 años de edad y una niña de 5 años, quienes fueron trasladadas al Hospital General, donde fueron reportadas en situación crítica. El chofer del camión de volteo resultó con lesiones leves y comentó que no entendía lo que había pasado, porque solo vio la camioneta frente al camino de forma imprevista. El peritaje responsabiliza a la conductora de la Cherokee, quien invadió el carril por donde la unidad de volteo circulaba de oriente a poniente, generándose el impacto de frente. Bomberos de la estación Coahuila y del poblado Luis B. Sánchez acudieron a la escena del accidente, donde el cadáver del menor y de la mujer de 20 años quedaron fuera de la camioneta. Uno de los peritos de tránsito que acudieron al lugar de los hechos, comentó que el menor de edad no llevaba el cinturón de seguridad, por lo que salió proyectado de la camioneta y cayó 30 metros aproximadamente. Recuerde que en nuestro portal lacronica.com encontrará más información sobre esta y todas las noticias de Mexicali y el sur de California. Yo soy Armando Moreno y desde Mexicali me despido deseándole una excelente noche. Hasta mañana.